¿Quién te ha dicho que me quieras? ¿Quién te ha dicho que me quieras? Yo te quise, no lo niego, ahora olvídame, te ruego Yo te quise, no lo niego, ahora olvídame, te ruego Tanto nadar junto al río, para morir en la orilla Tanto nadar junto al río, para morir en la orilla Cañita, caña, verá, por tu pulpa voy a llorar Cañita, caña, verá, por tu pulpa pago mi mar Música ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siendo niña todavía ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siendo niña todavía ¿Quién te ha dicho que me quieras? 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 ¿Quién te ha dicho que me quieras?